Bien, bien, buena. Como la gente dice, este perro se mete por donde le cuento. A leer, ¿no? Para que no entre por ahí. Exacto. Entonces, ¿cómo le enseñamos? Ese es el problema. Dale. Bueno, vamos, el boliviano Miguel Tercero se destaca en el título. Un partidazo hizo en la Sub-20. Santos resultó campeón de la Sub-20 del fútbol brasileño. Ahí está. ¿Es paulista o brasileño? Perdón, paulista. 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 Ah, pero ahí está el paulista. Hay tantos estados que hay. Ahí está el gol. El jugo del futbolista boliviano Miguel Tercero, más conocido como Miguelito, fue el gran protagonista en la final del torneo paulista Sub-20. Y es que su club, el Santos Fútbol Club, enfrentó al Corinthians por el cotejo de vuelta, donde el boliviano fue la gran figura. El protagonista anotó los dos goles de su club y le dio el título del campeonato 20-22. Jugaron tres bolivianos en ese partido. Qué increíble, ¿no? Increíble. Qué buen momento. Eh, llegó. Como que hay varios veteranos que se vayan despidiendo. Bueno, van a jugar más. Mira, ahora va a ser nominado para el partido en Arequipa, que finalmente se va a jugar allí, en la tierra del Misti, en el encuentro con Perú. Y ese es el segundo. Ese es el segundo. Llega justo, está, es el tipo, tiene pista que aparece allí y es un jugador habilidoso, además, ¿no? Y para que esté jugando allí algo debes saber, ¿no? Cómo no, cómo no, cómo no. Ahí jugó Robinho, jugó, jugó, ese que está en el Barcelona, que ahora está en el París. Germain, sí, Patu. Patu. Monsieur Patu, dice, no era Patu, era Patu. Después jugó Neymar. Neymar también. Fue un momento. Robinho, fue un momento. Si no, preguntarle a Bolívar por Neymar. Extra. Tremendo. Se comieron ocho. Tremendo. Doridad era el técnico en ese momento, del Peixi. ¿Qué pasó? Que le había ganado el equipo de Santos 2 a 0 en la visita a Corinthians y en la vuelta empataron 2 a 2, con lo que le alcanzó al Santos para coronarse campeón del sub-20 del fútbol de Sao Paulo. Pero mira la cantidad, impresionante. No, impresionante. Llenito el estadio. La gente cómo gritó. Fue realmente increíble. Yo te digo, Juan, un sub-20 en Brasil, en el Paulista, equivale a, yo no sé, no creo que haya un jugador en el fútbol nacional que esté a ese nivel. Ninguno, ninguno, ni en Bélgica, ni en España, ni donde quieras. No, no pasa absolutamente nada, no. Este es el nivel más alto, yo creo, de un jugador, ¿no? Que además alternó en la primera de Santos ya, ¿no? Ha estado jugando. Y hay un central allí también, que también lo van a traer. Zavala, ¿no? Sí, creo que es Zavala. Y hay otro más, son tres. Otro, es el hijo de Matagoleiro, Edu Monteiro. Edu Monteiro. Sí, brasileño. Ese estuvo aquí en Bolívar. No lo pusieron nunca. No le tiraron bolas. Qué increíble. Eso es un bolas. Qué increíble. Ese es el problema que tenemos aquí. No los ponen. No sé si viste la imagen donde se los ve festejando a los tres. A los tres, es una foto que apareció. Yo vi un video donde dicen, aquí Bolivia, aquí Bolivia, y los tres abrazados. Sí, y aparecen los parientes. Interesante. Interesante, muy bonito todo eso, ¿no? Sensacional. Bueno, siempre nos tratan de mal. Bueno, ya Costa está al frente de la selección. La pregunta es, ¿quién hizo la lista de la convocatoria? Porque hasta ahora, Costa no aparece por aquí. Esto fue lo que dijo. Hoy, gracias a Dios, se ve todo. Seguís todos los jugadores. Hoy, más que nunca, los ves uno. Los ves, cuánto remate tiene, cómo es en el mano a mano. Ves todo del jugador. Y después vemos, y aparte, yo conozco a muchos de los jugadores. He competido con muchos de ellos. Muy bien, y da poco. Esto da poco. Yo sé que de un día para otro no lo vamos a poder lograr un cambio grande. Y ahora, ya ahora empezar a trabajar acá de lleno. Bueno, si bien estábamos ya trabajando, trabajar ya completo. Y bueno, ojalá que se nos dé todo, como dije la otra vez, de poder llevar a Bolivia a lo más alto. Todos esperamos lo mismo, ¿no? Con Palestino no le fue tan bien. Lo puso en Copa Sudamericana, que ya es habitual. ¿Ya está definido? Sí, sí. Porque creo que había un partido pendiente. Un problema con Antofagasta, que era un equipo que tenía que ir a segunda división de un partido que no se había jugado. Y todas esas cosas que tienen que ver con los partidos que se ganan de otra manera distinta. El español, Peña San José, vuelve al cuadro celeste de Bolívar, después de mucho tiempo, que este técnico, que ya tiene 43 años de edad, ya dirigió a Bolívar en el año 16, 17. Salió dos veces campeón y una vez vicecampeón. Su último equipo que dirigió es el Mazatlán, que le fue como a la pomada. En México. En México. Mal, lo terminaron echando. Ya. Pero vos sabés, a estos los contratan por bueno cuando los han votado por malo. Es increíble. Esa es la única cosa. A estos lo votan por malo y lo traes vos por bueno. Qué cosa, ¿no? Y después lo votás a veces como bueno y ya está. Y dime una cosa, ¿se sabe por qué lo echaron a Sago? Sago quería irse, dicen. Ah, porque en algún momento hicieron circular que tenía una deuda tremenda en Brasil, una cosa así. La gente de Bolívar prefirió no hablar del tema, me parece correcto, porque es un tema personal. Pero digo, eso era lo que hacía que él ya no se vaya de acá, que él prefería estar aquí, digamos, en un lugar donde no lo... No lo chape la policia. Una cosa así. Al final terminó yéndose. Sí, pero nadie sabe de dónde se fue, ¿no? Sale sin equipo. Porque puede que se haya ido, no a Brasil, haya otros sitios se haya ido, ¿no? O a Italia. Porque él ha hecho su buena cancha en Italia, ¿no? Su buena Roma. Dice, no sé cuánto era la cantidad de plata, pero yo creo que es algo que... Era mucho, mucho. Pero es solucionable. Para estos tipos que ganan tanto dinero. Claro. Que si yo, estos se ganan un palo y hasta dos palos por año, entonces pueden solucionar cualquier problema, ¿no? El estilo de Beñate era medio marrete, ¿no? No, es un ratonero. Defensivo. Ah, ratonero. Ratonero. Estaba con solo puntas. Pero parece que les gusta así, ¿no? Ya. ¿Desmantelaron el equipo? ¿Se fueron los brasileños? ¿Se fueron los españoles? No, los españoles yo creo que no te rendían mucho. Estaban de más. ¿Te parece? Sí. Huitian. Mucha plata, poco fútbol. Ya. El brasileño, a pesar de sus problemas de lentitud que tiene... Ey, si le pones a alguien más que sea más rápido y la cosa evoluciona bien, porque es un tipo que va bien por arriba. Chico, chico. No, no, estoy hablando del central, Martins. Ah, Martins. Martins. Si le pones otro, digamos que... Pero también se iba Martins, ¿no? ¿O no? Lo que pasa es que dicen que no le han querido renovar el contrato. Claro. O sea, se fueron Martins, se fue Sabio primero. O sea, hasta ahora Martins no se sabe porque el club no lo ha despedido todavía. Correcto. Pero se fue el... Sabio, Bruno Sabio. Sí. Chico. Chico también se fue. Que es un buen jugador. Sí. Se fue a Colombia. Y bueno, los españoles, ¿no? Bueno, Huitian nada más. Era el único español que quedaba. No, había otro más que se fue al principio del año. Ah, sí. Ese era el... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿El de Bolívar? Era tan malo, mirá que ni me acuerdo. Está jugando en el equipo de tercera división. Rey está jugando en el equipo de tercera. También estuvo en Bolívar. Rey, exacto. ¿Te acuerdas que le dieron la diez aquí? Mirá, lo ofendieron a Echeverry, a Platini, a Chichi Romero. Le dieron la diez de Bolívar. A Carlos López. Es un insulto darle la diez a un crudo como ese. Ese ceviche, ¿no? Otro crudo. Pero, después ahora ya se va a Zico. ¿Cómo se llamaba el volante central? El español. Granel. Granel. Sí. Granel. Que aquí, que él decía que se pronunciaba Graniel. 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 Que era Granel. A Granel. A Granel y punto, ¿no? Tal cual. Y se fue. Ya. Bien. Después, el técnico que viene ahora estuvo en Universidad Católica y ahí salió campeón. Ahí le fue bien. Después fue a Arabia Saudita y a Bélgica y le fue para la pomada, ¿no? Este hizo la práctica en Antofagasta, dirigió el 15 y el 16. Después llega con un preparador físico y Walter Flores va a ser su ayudante. Flores que ya arregló su cosa, ya tiene título. Entonces, por eso que cuando va a ir a Arabia no lo lleva porque el tipo no tenía título. Mira. Pero ahora ya tiene. Aquí es concido. Aquí no hay problema. Qué bien. El llamado al boicot del Mundial Catar 2022. Desde que el Mundial de Fútbol 2022 se asignó a Catar, el 2010, 6.500 trabajadores inmigrantes habrían muerto en las obras de construcción, reveló el periódico británico El Guardián. La FIFA minimizó esa cifra y dijo que la frecuencia de accidentes en las obras del Mundial fue baja en comparación con otros grandes proyectos alrededor del mundo. La cifra debería ser motivo de preocupación para el mundo del fútbol y la FIFA en particular. Según El Guardián, más de 6.500 trabajadores provenientes de la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka abrieron muertos en Catar desde que el pequeño estado del Golfo consiguió la organización del Mundial hace 10 años. De manera oficial han habido tres muertes en ocho estadios y no lo que dicen ellos. La Organización Internacional del Trabajo, que tiene una oficina en Doha, concluyó que 50 trabajadores murieron en accidentes laborales el 2020 y otros 500 resultaron gravemente heridos. Francia hace una del boicot del Mundial de Catar. París se convirtió en la última ciudad francesa en anunciar que no instalará pantallas gigantes ni fansome para el próximo Mundial de Catar. Si todos los derechos humanos y las preocupaciones. Lille, Marsella, Burdeos, Estraburgo y Reims también boicotean la competición por motivos éticos. No la tienen tan fácil, le diré. Además hay un tipo de cosas que tienen que ver con la cultura propia del país. Entonces hay muchos que no. Por ejemplo, tú, si no tienes entrada para el Mundial, ahora no te dejan entrar. Te vuelven del aeropuerto. O sea, no puedes entrar como turista, por ejemplo. No puedes entrar si no tienes una entrada para ir al estadio. Dicen que están regalando la entrada porque la gente no. Es como la Copa América que se jugó en Ecuador, ¿no? Pero no Copa América, la Copa Libertadores. ¿La final? La final. Claro. Ecuador desistió a propósito de organizar la Copa América. Ecuador tenía que organizar. Ya. Por tanto, no la va a organizar. Pidió que no hacerlo. Ya. Bolivia que podría en determinado momento, que se yo, estar. Pero bueno, los problemas sociales que enfrenta el país no hacen. No garantizan. No garantizan absolutamente nada. Imagínese si hubiera tenido que jugarse algún partido ahora y por estos problemas, como pasó con la selección boliviana de fútbol, no se puede jugar. De acuerdo. Y estar cambiando las cosas no da. Dos cositas noticidas. Las incorporaciones del Tigre, ¿no? Le quitaron, por lo visto, dos jugadores a Oriente Petrolero, ¿no? No, no le quitaron porque no tenían, por lo menos de uno, que se yo, no tenía contrato. Roca. Sí, el roperito que le digo yo. Que es un buen jugador. Pandino. Es un lateral. Bueno. Bacizo a té. Yo pues le eché el ropero. Pero el ropero es muy feo. Yo creo que es más grandote. Este no es un roperito. Roperito. Es un buen jugador. Y Facu, ¿no? Facu. Yo no, hasta ahora no sé si Facundo está o no está. Facundo Suárez. Yo no, no, no sé si está o no está en diestrón que Facundo. El otro sí ya lo presentaron. Pero están aparentemente negociando. Lo mismo. Facundo le mandó, qué sé yo, a todo el mundo. Aquí la idea es, o sea, yo presiono para ver cuánto me pueden subir más de sueldo. Está bien. Y al final se va a terminar quedando en Oriente. A ver, veremos qué pasa. Lo que Strongest no tiene es técnico. Ya Bayo se fue. ¿No vuelve? No vuelve. ¿Es un hecho? Te lo digo yo. Ajá. Mira. Eso sí, se lo puedo confirmar. Él quería ganar una cantidad de plata y el club no está de acuerdo en pagarle. Yo al mediodía voy a mostrar el contrato a la una y media de mayo y él exigía 25 mil dólares. ¿Mensuales? ¿Mensuales? ¿Para él y su equipo? Sí, pero son dos personas más, ¿no? Lo que pasa es que aquí yo creo que hay un excesivo, lo que hablamos antes un rato del mundial, lo que decía Fernando allí. El consumismo, ¿no? O sea, aquí cualquiera quiere ganar 25, 30 mil dólares y en Argentina son cinco, son multimillonarios, ¿no? Claro, no, de acuerdo, de acuerdo. Ese es el inconveniente. Además, Bayo, qué sé yo, anduvo por ahí por San Lorenzo, bien no le fue. El hecho de haber terminado en la tabla de posiciones en la primera ubicación, pero bueno, no fue campeón, ¿no? Si hubiera sido campeón, bueno, hubiese, qué sé yo, le hubiesen subido el sueldo. Pero el contrato que tenía, además, era por tres, cuatro meses, creo que era. De acuerdo. Entonces se va, dicen que se va. ¿Tienes idea de quién viene? No, ni idea, ni idea. ¿Será nacional? No sé, la verdad, no tengo idea. Bueno. Pero seguramente van a traer a otro que venga a ser, qué sé yo, su año de provincia aquí al país, ¿no? Porque esa es la verdad. Es muy probable. Hay tanto técnico que en su país no dirige y que viene para acá y hace su año de provincia y aquí le va bien. Porque jugar, estar en Stronger, estar en Bolívar, bueno, Claure ya no contrata principiantes. Exige, qué sé yo, que tenga un recorrido interesante. Y está bien. Me parece correcto. No nos vimos desde que se decidió parar el fútbol. Sí. Y no nos vimos desde que se decidió que el campeonato que viene, el del año, el que empezaría en enero, seguramente, enero. Cierto. Va a ser con 17 equipos. Sí, 17. ¿Qué te parece eso? Es una tontería. Qué loco. ¿Hay algún campeonato en el mundo que sean impares? Que yo sepa, ¿no? Por eso se va a hacer un torneo de todos contra todos, creo. Porque se hace un torneo de todos contra todos, son 16 fechas. Por dos, son 32 fechas. Serían 32 semanas que se va a jugar fútbol. Ya. Después tú tienes la Copa del Mundo, comienza la eliminatoria, comienza ahora en marzo. Sí. Yo creo que este año va a jugar dos, cuatro, seis partidos. Entonces tenemos más o menos seis semanas. O seis, o ocho, que son fechas FIFA y otras más, que la selección debería trabajar. Entonces ahí tenés seis semanas más. 42. Ya está. ¿Y el año tiene 52? Estás ahí. Estás ahí. A no ser que hagan después alguna cosa pequeña. Este año nos ofrecieron la Copa Bolivia. Sí. Que no se hizo. El clausura que no terminó. Solo la apertura fue lo único que hicieron. La Copa de Sion Bolívar tampoco terminó. Después iba a jugar el primero del primer semestre con el otro. Por la Copa no sé cuánto. Tampoco. O sea, de cinco torneos que nos dijeron, solo terminó uno. En la apertura. ¿Qué va a pasar con la Copa de Sion Bolívar? ¿Se va a jugar o no se va a jugar? Dicen que... Creo que se define mañana, ¿no? Se define mañana. ¿Y cómo se va a definir eso? ¿En una sede? Porque pregunta. A ver, pregunta. Vamos al siguiente escenario. No va a ser en Santa Cruz. No se puede jugar en Santa Cruz por el paro. Cierto. ¿Van a permitir que 24 de septiembre y Destroyer salgan de Santa Cruz para ir a jugar en BMI o en Pando? Es decir, ¿no sería traicionar el paro, digamos? ¿Una actitud absolutamente anticruceña y anti todo lo que tú te imagines que son los sustentos del paro? Yo creo que una cosa con la otra no tiene nada que ver. No debiera. Yo creo que la Federación Boliviana de Fútbol no... O sea, la división profesional del fútbol boliviano no hizo lo suficiente porque se pudo haber jugado este torneo. O sea, tú dices clausura. Terminaron. La clausura. Ajá. Porque tú sabes que la FIFA está en contra de los temas políticos. Y Guavirá... No, es que así es. En teoría. Pero hermano, te digo... A ver... Separar el fútbol... A ver... Eliminatores de la Copa del Mundo. Augusto Pinochet Ugarte. Chile. Rusia jugaba el cupo para el Mundial de 74. Porque antes... Ahora es con Oceanía. Pero antes era con... Con Europa. Europa. Entonces tenía que jugar Chile con Rusia. Correcto. Los rusos no vinieron. Y Chile no ganó por Wacobel. El partido que se jugó en el Estadio Nacional de Chile. ¿Por qué? ¿Qué argumentaban los rusos? Los rusos argumentaban que en ese escenario deportivo era un centro de concentración. Y que ahí habrían habido más de 80.000 presos políticos. Por tanto, se negaron a venir a jugar al fútbol. ¿Qué hicieron? Se jugó el partido. Tocó la pregunta... Caceli, ¿qué dice? Tocó a Humada, creo que era el otro. Y la selección chilena ganó por Wacobel. Y clasificó a la Copa del Mundo. Lo mismo se podía haber hecho ahora. Porque existen los precedentes. No sé si hay algún otro temita más. No, no, no. Nada más. Estábamos hablando del tema de la Simón Bolívar. Rapidito para terminar. Mañana se define. ¿Dónde se jugaría? Yo creo que se va a tener que jugar nomás. Juegan en Santa Cruz y van a tener que jugar. Los venideros no quieren. Pero la otra alternativa es, como son todos equipos de clima tropical, podrían jugar todos en Trinidad, ¿no? Y hacer un campeonato de cuadrangular. En Trinidad hay dos estadios. Es muy lejos. El problema es los costos de los boletos. Correcto. La logística es más clara. Un boleto de Santa Cruz a Cobija le está costando, qué sé yo... ¿100 dólares? No, no. Ojalá valiera 100. ¿Poco más? Debe costar hasta unos 280 dólares. Bueno, ahora con las promociones, qué sé yo, la puedes comprar barato. Pero es un costo normal. Mejor Trinidad en todo caso. Toda la vida, porque los cruceños están al lado. Y es preferible que la federación cubra los costos del equipo pandino, que es uno solo, a que cubra cuatro, ¿no? De acuerdo. En Pando hay un estadio espectacular, muy bonito, que se hizo para fútbol de primera división. Y se fueron los pandinos y no pudieron jugar, ¿no? Lamentablemente. Yo estaría de acuerdo que se juegue en Trinidad, ¿no? Hay dos estadios. No será la última maravilla del mundo. Uno es muy bonito. Correcto. Pero al frente del aeropuerto hay un estadio en Santa Cruz, que es de la Asociación Cruceña de Fútbol. Ahí se puede jugar. Llegan al aeropuerto, van, juegan... El trompillo, ¿no? No. ¿En Virubiro? Virubiro. Ah, no, no conocía ese estadio. ¿No conocía? No, no, no. Doctor Edgar Peña Gutiérrez, se llama el estadio, tiene capacidad para 20 y algo en persona. Ya está hecho. Sí. Este estadio se hizo... La mitad Evo Cumple, y la mitad la puso la alcaldía de Guarnes. Ah. No, manejó los recursos. Sí, sí, lo conozco, sí. Manejó los recursos, pero no puso... No fue contraparte. Está en Guarnes, claro. Claro, y esas son las cosas que, lamentablemente, a algunas autoridades se les pasaba, ¿no? Porque para que Evo Cumpla te dé el dinero, el terreno tendría que ser de la alcaldía, ¿no? De acuerdo. Y no era de la alcaldía, era de la asociación cruceña. Entonces ellos terminaron quedándose con el estadio. Lo mismo pasó en Yacuiba. El terreno no era del estado, era de la asociación de fútbol de Yacuiba. Hició un estadio allí, y usted sabe que el que hoy construye, en algo que no es de él, lo pierde. Está frito. Ese es un problema. Así nomás. Dos de mañana. Que lo pasen bien. Seguro que sí, Juan. Muchísimas gracias. Una y media, te estamos viendo en el Deportivo. Sí, sí, voy a mostrar el contrato del técnico de Diestron, que es Bayo, que ya no vuelve, dicen. Bueno, muy bien. Estaremos ahí firmes.